Bueno, como saben, las elecciones presidenciales que ocurrieron en Venezuela el pasado 28 de julio siguen dando de qué hablar. Y fue una cobertura, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro trató de impedir incluso a la prensa internacional, algunos medios lograron dar cobertura. Y esta es una de esas periodistas. Vamos a ver lo que dijo sobre las elecciones del pasado 28 de julio. Yo quiero decirlo ya de entrada porque me parece que esta es la categorización correcta. Venezuela está secuestrada por una organización criminal que ha tomado las instituciones del país. Pero Venezuela es un país secuestrado. Las elecciones se dieron en un contexto ya de elecciones no justas porque la principal líder opositora, que es María Corina Machado, que había ganado la primaria opositora con más del 90% del respaldo, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Luego ella nombra a una sustituta, Corina Lloris, que no se pudo inscribir. Finalmente se llega a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Recorrí Caracas de punta a punta. Me metí antes de la elección y después de la elección en el barrio popular más emblemático de Caracas, que es Petare, y descubrí algo que entiendo está enfureciendo al chavismo, que es que aquellos sectores más vulnerables... ¿Y qué es lo que está enfureciendo al chavismo? La tienen en pantalla. Carolina Amoroso, periodista argentina, además ha vivido muchos años en Venezuela, conoce muy bien lo que ha pasado en Venezuela, le hace seguimiento a toda esta situación del régimen de Nicolás Maduro, y estuvo allí como testigo presente ese día de las elecciones y post las elecciones. Carolina, un placer tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás, Jessica? Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y por interesarte en mi trabajo. Sí, yo creo que lo que los enfurece es que solo queda la fuerza, porque la legitimidad incluso de aquel núcleo que ellos sentían que tenían cooptado, también a partir de dádivas o de migajas, ¿no? Porque básicamente era esa lógica de agarrar a la gente a partir de su vulnerabilidad o sus necesidades. Bueno, ni siquiera están logrando permear ahí, porque de hecho en una revolución muy profunda de dignidad, alguna de la gente más humilde en Venezuela ha protagonizado el 28 de julio, a mi entender, bueno, vuelvo sobre este concepto, una revolución de dignidad en tanto que le dijeron, no, no, hasta acá. Nosotros lo que queremos es una perspectiva de futuro y esa perspectiva de futuro no es con dádivas y sin dudas no es viviendo bajo una dictadura, ¿no? Has cubierto muchísimas cosas en Venezuela. ¿Puedes dar la diferencia quizás a otros procesos electorales a este que se vivió en Venezuela, que para nadie es un secreto, bajo muchísima represión y muchísima presión de parte de Nicolás Maduro? Bueno, te diría que para mí la primera diferencia tiene que ver con una cuestión de lo que sucedió en el arco opositor. Me parece que hubo un nivel de cohesión mayor encolumnado detrás de la figura de María Corina Machado. Yo creo que se consolidó un liderazgo mayor también porque creo que las experiencias de frustración del pasado para los venezolanos y el entendimiento de que, por supuesto, se produce un desgaste con cada frustración en la población civil hizo que también maduraran algunas de las fuerzas opositoras y los liderazgos opositores e intentaran, estoy hablando de términos generales, ¿no? Después podríamos discutir algunas cuestiones específicas, pero intentaran realmente cohesionarse detrás de una figura que en este caso es la de María Corina Machado. Por eso que cuando ella respalda la candidatura del Mundo González Urrutia también hubo una alineación por parte del arco opositor detrás de esa figura. Otra diferencia te diría que me parece que tiene que ver con el nivel de movilización cívica. La gente entendió que no alcanzaba solo con votar, que en elecciones amaniadas, en elecciones que se dan en dictadura, el nivel de involucramiento y el salto extraordinario de valentía que ha dado la ciudadanía venezolana es increíble porque parte de la documentación a la que se pudo acceder para constatar el fraude colosal que se cometió el 28 de julio tiene que ver con esa ciudadanía activa dispuesta a resguardar lo que habían manifestado a través del voto, ¿no? Entonces, me parece que son varias las lecciones para aprender de Venezuela. Tanto en términos de la maduración política, ¿no? Y me refiero a los liderazgos opositores, como y principalmente te diría el nivel de responsabilidad cívica y de valentía cívica que demostraron tener los venezolanos. Regreso al tema de la represión porque es bien importante que se siga denunciando lo que ocurre en Venezuela. Estuviste propiamente en el terreno. Pudiste ver las manifestaciones espontáneas, además, que ocurrieron el 29 de julio. Pero al ocurrir esas manifestaciones espontáneas, también pudimos ver precisamente la fuerza represora que tomó el régimen de Nicolás Maduro. Fuiste testigo de algo más allá que quizás no salió publicado en los medios de comunicación, que quizás en las redes sociales no se viralizó, que tú como testigo presente allí pudiste ver que nos puedas contar. Mira, casi todo lo intentamos documentar. Nosotros estábamos buena parte del tiempo en vivo, no sé, camionetas de G-SIM pasando, recuerdo alrededor de donde estábamos, cuando fuimos el 29, no recuerdo si fue el 29 o el 30, tapetare porque se habían empezado a escuchar cacerolazos, y la gente que, aunque estaba temerosa, mucha estaba dispuesta, y eso me tocó verlo y documentarlo en vivo, a romper ese temor y decir, bueno, aunque estos nos persigan, nosotros sabemos lo que pasó el domingo. Nosotros sabemos lo que pasó el domingo, y nosotros no estamos bien. Recuerdo un hombre que me dijo a cámara, mientras los efectivos merodeaban la zona, estaban ahí, cerca nuestro, y de hecho nuestro camarógrafo en esa salida en vivo amplió el plano para que se viera la cantidad de efectivos que había, y el hombre me decía, ya casi como venciendo todas las barreras del miedo, tenemos hambre, tenemos hambre. Y me contaba, obviamente, que ganaba una jubilación de miseria, y me contaba, obviamente, que el domingo 28 de julio había pasado lo que pasó, que es que les habían robado el resultado o el derecho de ejercer la voluntad del pueblo, que es consagrar el 28 de julio a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Pero te diría que me tocó ver, incluso cuando fueron las manifestaciones, recuerdo un carro blanco muy grande que avanzaba a toda velocidad, que daban un puñado de manifestantes, porque ya había sido bastante brutal la represión que se estaba llevando adelante, y avanzó a toda velocidad un carro. Yo nunca había visto eso, me ha tocado ver y documentar procesos de... No tenía ninguna identificación, era solamente un automóvil blanco, no tenía ninguna identificación de ningún organismo. Mira, era una suerte de carro, como si fuera... Tenía la fisonomía como de un carro hidrante, no sé si estaban disparando perdigones o gases lacrimógenos desde arriba, pero avanzaba, era un carro blanco inmenso, y al costado tenía una suerte de gráfica con los ojos de Chávez que decía abajo la inscripción Furia Bolivariana. Y me acuerdo de ver eso, nosotros estábamos cerca de la Francisco de Miranda, por ahí, cerca de la zona del Rosal, y recuerdo haberla visto avanzar a toda velocidad hacia un puñadito de manifestantes que quedaban en el lugar. Te juro que me impactó muchísimo, ¿no? Y por suerte, nuestro camarógrafo pudo documentar eso, pero me impactó muchísimo, además que ya la represión se produce con total brutalidad y sin ningún tapujo. Y después otra cosa que te diría, que esto sí fue lo que más me impactó, porque esto no se sabe o no se entiende hasta que uno no entra en un país que está bajo un régimen como el que está Venezuela, el estado de vigilancia permanente sobre la población. La cultura de la delación de los delatones, bueno, ustedes tienen una palabra para eso, los sapos, ¿no? Y las advertencias que te hace todo el mundo. Y ellos le pusieron otra palabra, patriota cooperante. Le dicen eso. Claro, hay que preguntarse cooperante con quién, ¿no? Con engrosar probablemente la lista de presos políticos y de perseguidos y de adolescentes y de padres de familia que hoy están viviendo un verdadero infierno como causa de esa romantización de la cultura. Y que al final esos sapos también están bajo amenaza. Sin dudas, sin dudas. Digamos, tengo información al respecto, ¿no? Como que se genera además una cadena de delatores donde además esos delatores están siendo vigilados por otros y guarda con que no guarden estricta lealtad con el objetivo que tienen. Sí, obviamente todo está alineado dentro de una red de incentivos perversos, ¿no? Para que recrudesca la persecución. Pero te marco esto de la vigilancia porque incluso, y esto nos tocó vivir a nosotros, que hubiera personas de civil y hasta incluso en alguna ocasión uniformados grabando íntegramente lo que nosotros hacíamos, ¿no? Nosotros estando en vivo o fuera del vivo veíamos cómo había gente que ni siquiera con esfuerzo de esconderse nos seguía y nos grababa. Carolina, quiero profundizar precisamente sobre eso. Te voy a interrumpir en este momento porque sabes cómo es la televisión. Debo hacer una pausa. Pero quiero hablar precisamente de las amenazas que recibiste, que recibió tu equipo y precisamente de esa falsa normalidad que ocurre en Venezuela. Pausa. Ya venimos con más. Pausa.